¿Qué es el mercado de Venezuela? A Estados Unidos, ahora vende cero. Los cambios que hay en el mercado petrolero, el fracking, la posibilidad de que ahora Estados Unidos hasta puede exportar petróleo, han cambiado la foto. Y es sumamente importante, y no puedo dejar de reiterar eso, que Venezuela tiene que proteger y conservar su mercado, su principal mercado petrolero y mercado comercial, punto. Repito, son nuestros principales contrapartes comerciales. Tenemos la suerte de tener a escasos cinco días de navegación o horas de vuelo al mercado más grande y competido del mundo. Entonces, y una zona del Golfo que está diseñada para el petróleo venezolano. Entonces, es importante mantener esta producción. Y eso de realmente, esas ventas a Estados Unidos es lo que genera la liquidez, el ingreso de dólares fuertes que tiene Venezuela. Pero ha bajado, Pedro. Ha bajado. Ha bajado. Estamos en niveles ya bajos. Pero es que Venezuela ha bajado su producción también, ¿no? Sí. Y también está exportando barriles también a otros lugares como la India, a Petrocaribe, a China mucho para pagar esos acuerdos financieros. Pero no hay que perder de vista que el principal mercado, el mercado que hay que defender, es el que tenemos aquí cerca. Por eso hemos hecho mucho hincapié en eso. Y hay que diversificar la economía. Nosotros acabamos de hacer las últimas estadísticas de intercambio comercial con Venezuela y Estados Unidos, que son interesantes, siguen siendo grandes, pero se han disminuido notablemente. Principalmente por lo que tú comentaste, reducción en los volúmenes, reducción en los precios petroleros. Pero es que 95, 97% de nuestra aportación, nuestro intercambio comercial con Estados Unidos de ambos lados es petróleo. Eso hay que cambiarlo. Hay que diversificarse. Y es preocupante que cada vez vendemos menos. Este primer trimestre solo vendimos 106 millones de dólares en productos no petroleros a Estados Unidos. Repito, es una oportunidad, pero no hay que dejarla pasar. Hay que diversificar la economía. El gobierno ha hecho en que a pie de eso. Nosotros estamos 100% de acuerdo que hay que fomentar las exportaciones.